Que yo la voy a sacar a casa. ¿Mi hija? Está en la camioneta como me pidió. ¿Te aseguro bien? Sí, sí, sí. Quédese tranquila. Vamos. Ay. ¿Te siente bien? Sí, sí, sí. Estoy un poco dolorida, pero estoy bien. Vamos, Eugenio, vamos. Que puede volver en cualquier momento. Es que tengo miedo, señorita. Tengo miedo. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo que va a estar todo bien. Yo le prometo que va a estar todo bien. Que se desquite con mi familia, ¿sabes? No, su familia va a estar bien. Yo me voy a ocupar de su hija. Quédese tranquilo. Señorita Camila. ¿Qué? Yo no quise hacerle daño, ¿sabes? Ya lo sé, Ojalá. Ya lo sé. ¿Puedes bajar, por favor? ¡Malita! ¡Malita calmaret! ¡Malita! ¡Malita, calmida! ¡Malita, calmida! Déjame con mi hija. Déjame con mi hija. Déjame con mi hija. ¡Déjame con ella! Déjame estar con ella. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, hijo de puta! No fuiste. ¿Vos? Vos mataste a mi vida, hijo. ¿Vos prendiste en fuego al globo? Sí, es que muero. Lo hice por loco, hijo de puta. Lo hice por loco. Lo hice por loco porque te he dado que vos. A ver, a todos no te voy a soltar. Te tranquilizas. ¡¡ета tranquilizas! No te puedo... ¿Por qué arruinás todo? No te la voy a dar. ¡Dámela! Te saquiste primero, no te la voy a dar porque arruinás todo. ¿Por qué? ¡Vos, arruinó todo! ¡Yo no lo arruinó! ¡Vos, arruinó todo! ¡Yo no lo arruinó! ¿Sabés lo que pasa aquí en la luna? Yo no lo arruinó. Porque también me apareció lindo y nosotros estábamos bien. También me llamabas. Todos nosotros teníamos una vida juntos. ¡Amiga! Nosotros nos íbamos a casar y íbamos a tener hijos. ¡Estás enfermo! ¡Te apareció ella! ¡No estoy enfermo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿No te das cuenta? ¡Fueltame! 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 Yo solamente quería tener una nueva oportunidad. Una oportunidad. ¡Fueltame! ¡Fueltame una oportunidad! ¿Tienes que me? ¿Fueltame? Para empezar de nuevo. ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¿Por favor no querés? ¡Por favor! ¿Por favor no querés? ¿Por favor no querés? ¿Vos arruinó todo? Yo quería que olvidemos toda la vida y ser felices porque nosotros vamos a ser felices ¿sabes? Sí, nosotros vamos a ser felices. ¡No! Nosotros vamos a tener hijos. ¡Déjame estar con mi hija! Vamos a tener hijos no llores mi amor no llores y me hace mal no llores no me hagas el teto no me hagas el teto no llores mi hija 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 no llores mi hij Mi papá, hasta que vos me vayas. ¿Vos me vas a amar? ¿Me vas a amar? ¿Me vas a cuidar a mis hijos? ¿Sabes? ¿Vas a cuidar a mis hijos? Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco porque te amo. Estoy loco porque te amo. Mi amor me pone loco. Tranquila. Ya está. Ya está. Tranquila. Tranquila. Tranquila, mi amor. Tranquila. Yo voy a recomponer todo y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Todo lo que sea necesario para estar bien juntos. ¿Sí? Porque vamos a estar bien juntos. ¿Sí? Así que te calmás. Te calmás y me dejás tranquilo. ¿Sí? Dámela. Ahora voy a buscar amor. Dámela. Y vos te quedás tranquilo. Dámela, Ana. Dámela, por favor. Dámela. Dámela. No llores, por favor. No llores. Si vos hacés lo que tenés que hacer, Ana va a estar bien. Si no... Es tu elección, Camila. Dámela. Como siempre. Vos elegís. Disculpen. ¿Por favor no? No llores. No llores. No llores. No llores. Sí. No llores. No llores. Sí. No llores.